Porque si ustedes lo pidieron gente, aquí les traemos la segunda parte de si cantaban esos artistas a acapella En el video pasado lo ultimo que vimos fue a Ginny Rivera Y si ya están viendo la pantalla, creo que hoy vamos a empezar interesante nuevamente Pero antes les recuerdo que este video fue sacado del canal de Top Regional Ahí están viendo abajo, ahí están viendo su canal Les recuerdo que nuevamente los voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace al video original Por si quieren ir a verlo Y pues también que lo pongan con un like por ahí Así que bueno, vamos a ver el video Ariel Camacho Todas las mañanas Cuando empiece el día Siempre notas los detalles sobre una persona de serio Creo que Ariel Camacho jamás me pasaría por la mente Bueno, jamás me pasaría por la mente escuchar como cantaría acapella Porque claramente lo he escuchado muchas veces solamente con su guitarra Y creo que es algo muy característico de la gente del regional mexicano Que muchos de ellos quizás no cantan acapella Pero muchos de ellos ya cantan con su guitarra O sea, ellos mismos tocando con la guitarra Y básicamente sería lo mismo, claramente no es lo mismo Pero cuando están tocando y cantando así No hay ni un efecto, ni un arreglo de voz O sea, absolutamente nada Pero bueno, creo que siempre puede ser interesante escucharlos Sin absolutamente ningún sonido detrás El video que a continuación te mostraré Sería subido en la página oficial de Facebook del cantante Justamente un par de meses atrás de su trágico final En dicho videoclip, curiosamente Se le vería a Ariel cantando por primera vez públicamente acapella Con su corrido el karma El cual parece a su hecha ayer muy sonado Aunque las tomas se grabarían informalmente Pues por lo que se observa Camacho se encontraba en un hotel Este video se ha convertido en la única evidencia Que hasta hoy en día se tiene del artista cantando viva voz Que bueno, compadre Sigo diciendo, esas casualidades, esas cosas Esa gente que guarda esos videos No sé quiénes son, gente Pero neta, gracias por dar ese tipo de videos Casi en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billete para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de reer A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder Listo gente, tenemos video gente En la semana voy a subir un cover con esta canción Acuérdense de mí Con la gran afinación y la textura que manejaba Se comprueba una vez más el gran talento que tenía Pues aún sin su guitarra Seguía marcando considerablemente su estilo Es lo que les decía gente Normalmente en el regional la gente que canta Ya lo hace con su guitarra Y es básicamente lo mismo Que si lo hicieran sin la guitarra Porque no hay ningún efecto No hay ningún arreglo No hay absolutamente nada que pueda camuflajear O arreglar esos errores que a veces se tienen al cantar Con eso saldré adelante En las cosas de la vida La oportunidad que tengo de ti Es bella y la aprovecharé Yo tengo que superarme Superarme cada día Debo estar muy convencido Y siempre seguro de que triunfaré Dígame gente ¿Quién dudaría de Juan Gabriel al cantar? Creo que aquí nos vienen a poner varias canciones O varios artistas Que son de talla, de talla muy alta Empezamos con Juan Gabriel Y ahí viene Pedro Infante Es que perro Es que perro Si bien gente yo en lo particular No es que escuche muchas canciones de Pedro Infante Conoceré dos o tres canciones Si he visto algunas películas de él Y pues claramente Quien haya visto alguna película de él Sabe que en esas películas Normalmente cantaba capela Y ya sabían lo que iban a esperar Y viene otro igual de la misma talla Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón Por todo tu dolor Perdón Por este amor sin fin Perdón Perdóname mi vida Se me desburga el corazón Con solo oír tu voz No hombre gente Que les puedo decir Que no hayan escuchado ustedes ya Talentazo Los que me están poniendo aquí Y claramente se nota Díganme ustedes no lo notaron Y claramente se sabe Que estos audios tienen fácil 20 años Se escucha la estática de fondo De grabarse Se escucha que no son grabaciones Muy buenas Y aún así se conserva La esencia De las personas cantando Y se escucha demasiado bien Ah Abajo José José Este señorón Parió muchas canciones Demasiadas canciones Que hicieron icónicas En el regional Me gustaría que haces A la par de Marco Antonio Solís Digo en cuestión de cover Porque díganme Que grupo no ha hecho un cover De Marco Antonio Solís Pero también se han hecho Demasiados covers de José José O nieguenmelo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Chulada Llorando de alegría Y no de miedo Y no Que te pase igual con él Igual con él Digo O sea canto trae efectos de fondo Parece que trae demasiado reverb Y por poquito Pudiera decir que también Trae un poco de delay Pero casi nada Pero claro Esos efectos como tal No te afinan la voz No hacen que tenga La voz más potente Simplemente lo único que hacen Es que escuchen un sonido Un poco más encajonado Como de cuarto Donde hay eco Solamente eso Dime aquí abajo Que te pareció el video Y si quisieras Una segunda parte de esta edición Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Este fue un video un poquito más corto Pero también con más artistas cantando Díganme ustedes ¿Cuál fue su favorito en esta ocasión? ¿Cuál les gustó más? Aunque a mí en particular Tengo que decirles Que todos tienen como que lo suyo No puedo comparar uno con otro Pero me gustó más el de José José Ahí lo voy a estar leyendo a ustedes Aquí abajo en los comentarios Y bueno gente Ya saben lo de siempre Si este video les gustó Regálame un me gusta Que en verdad Te he suyado mucho a este video Los invito a que me sigan En mis nuevas series Intentando transmitirte Tres a cinco veces a la semana Y pues bueno Ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la... Próxima